Dios le bendiga a todos, mi nombre es Lute Sosa Adar, soy el CEO fundador de mundodecristo.net y aquí a mi lado está mi hermano Richie Sosa, que somos miembro del staff, del equipo MDC Amén, así es, y en esta ocasión vamos a proyectar lo que es la plataforma de mundodecristo.net la nueva actualización y esperamos de que sea una gran bendición para ustedes ya que para nosotros lo es y siempre lo ha sido Vamos a comenzar Entrando a mundodecristo.net podemos ver todas las áreas que están disponibles podemos ver acá arriba que dice MDC.net MDC.net tiene significado como mundodecristo.net si entramos a esa área de mundodecristo.net podemos ver los detalles todo concerniente a nosotros, ahí está disponible entonces pueden entrar ahí y detalladamente pueden leer lo que concierne a nosotros aparte del área de MDC.net, si sombrean el clip, también están disponibles otras áreas las cuales son Equipo MDC. El equipo MDC es un grupo conformado por 25 personas aproximadamente de la República Dominicana El equipo MDC, Mundo de Cristo, es una división del equipo MDC. Al igual que el mundo de Cristo, también está imágenes de fortaleza y moda cristiana que se añadió recientemente a nuestra división Aquí también está la información concerniente a lo que es el equipo MDC Pueden leer detalladamente esta área y así informarse y estar al tanto concerniente a lo que somos hoy en día Si nos vamos al área de comunicados Podemos ver todo lo que concierne en base a comunicado Comunicado más bien es también nota de prensa que digamos Nota de prensa y estos son los siguientes requisitos Bien, yo estaré aquí para decirle cuáles son los requisitos Aquí dice Mundo de Cristo.1 ofrecemos la manera más fácil y viable de compartir sus comunicados de prensa con nosotros Es totalmente gratis Lo único que debes hacer es enviarnos la información completa vía correo electrónico Ahí te dice cómo hacerlo, qué necesitas para un buen comunicado de prensa Qué tipos de comunicados se aceptan Ahí está todo lo que concierne a esa área Todo aquel que le interese puede introducirse ahí en lo que considera esa pestaña web Y ahí está toda la información necesaria Mi hermano Así es Y muchas personas se preguntan qué tipo de comunicados nosotros aceptamos Y estas son las indicaciones también Muchas personas envían comunicados y no saben a qué área nosotros publicamos Aquí les daremos lo que son los previews de lo que aceptamos Nosotros aceptamos toda la noticia que sea relacionada al ámbito cristiano Lo que significa que aceptamos música A todo cantante, música, CD, videos, nuevos talentos, etc. En eventos aceptamos conciertos, eventos musicales, conferencias, cruzadas y fotos de eventos Bien En libros Aceptamos lo que es nuevos libros, casas editoriales, autores, etc. Otro punto que queremos tocar Muchas personas se han preguntado Y otras se preguntan ¿Por qué no se ha publicado el comunicado que yo he enviado a mundodecristo.net? Y es una pregunta que otras personas no la hacen Pero queremos decirle que el hecho de usted mandar un comunicado a mundodecristo.net No significa que sea publicado o que sea nuestra responsabilidad como publicarlo Así es Porque ya que muchos de esa nota de prensa que nos envían No son requeridas O sea, no se centran bien a lo que es una nota de prensa Y no tienen contenido apropiado para ser publicado Entonces nosotros usamos normas profesionales Y tienen que adherirse a la norma de nosotros Porque en realidad hacemos las cosas siempre para el Señor y para Dios Entendemos que tenemos que dar lo mejor Lo mejor, así es Siempre tenemos que dar lo mejor Y en eso concierne lo que significa el área de comunicado de prensa Bien, otro punto que es un tip o los tips más bien Para enviar un buen comunicado de prensa eficaz Son los siguientes Ahí nosotros pusimos unos cuantos tips Solo servirán de ayuda Son cuatro puntos El número uno dice aquí hacer una introducción del comunicado de prensa El número dos una bebé biografía Eso es opcional, claro está El tercero dice añadir a tus contactos Esos son las redes sociales El teléfono, sitio web, etcétera Y lo último Tomar en cuenta en tener las redes sociales activas O sea, alguien que quiere mandar un comunicado de prensa Y que su noticia se publique vía web Tiene que tener sus redes sociales activas Porque es alguien que se va a mover a lo que concierne en el ámbito cristiano Así es Aquí dice también que en qué tiempo a veces las personas nos mandan el comunicado Y dicen bueno, pero en qué tiempo pueden publicar en mi comunicado O sea, por qué están tan tanto Eso depende porque hay veces que uno tiene más trabajo que otro A veces hay actividades que nosotros tenemos que cubrir en ciertos lugares Como decía mi hermano Luther Sosar Nosotros tenemos un equipo de 20 personas para arriba Aproximadamente En eso en el país Ahora estamos haciendo los contactos para que personas de afuera también trabajen con nosotros Y entonces hay veces que no podemos Porque a veces son tanta actividad Y aquí a veces también Nuestro compromiso personal también con Dios Lo que concierne nuestra intimidad también a veces No podemos estar del todo plenamente concentrado ahí Pero lo más breve posible Que nosotros podamos subir un comunicado de prensa El máximo son dos días Sí, muchas veces tenemos que entender Que hay veces que nosotros publicamos el comunicado el mismo día que nos lo envían Esto depende de cómo nosotros estemos cargados También porque muchas veces que nos envían mucho comunicado Y se nos hace difícil publicarlo todo a la vez Y también tenemos un límite de publicar Porque nosotros lo publicamos mucho mucho a diario Porque siempre hay un límite Y todo eso siempre Pero siempre el que el comunicado cumpla requisito para ser publicado Estará publicado en MundoDeCristo.net Así es, lo haremos Amén Continuamos en las áreas Y el área que vamos a tocar ahora Esto es en vivo, señores Esto es en vivo Continuemos Por eso es que tenemos a veces cosas Sí Aquí no editamos Bien, no vamos a editar nada porque es en vivo Sí Y nos entramos al área de publicidad Aquí arriba, en la sección de arriba En la parte donde dice MDS.net Comunicado, publicidad Esta es la siguiente manera Dice de esta manera Bien MundoDeCristo.net es una página de medios, música, noticias y editorial Dedicada a promover el ámbito cristiano Que ofrece a sus usuarios o visitantes La oportunidad de enviar su artículo de forma gratuita Para así ser publicado Y también las empresas, marcas y demás asociados Pueden postear sus anuncios en la misma Esta, perdón, está orientada al público cristiano Así como también a personas seculares Entonces, este es un kit El cual el equipo MDS hizo Junto al CEO fundador Lutez Osa Sí, así es Para las personas que quieran promover Su publicidad Vía web Puede hacer eventos, ministerios, música, su promoción Eventos que tengan que ver con el ámbito cristiano Exacto Entonces, ¿qué acontece? Nosotros ahí tiramos un premium kit completo Que las personas la pueden descargar vía web Ahora usted lo descarga si le interesa Le descarga, le da click aquí Y el combo kit Después ya una vez que usted lo descarguen Y lo busquen en el destinatario de la carpeta Donde se descargó Destinatario Más bien, escúrseme Que estamos en vivo Más bien, nos vamos a lo que abrimos Claro, debe de tener PDF instalado En su ordenador Una vez abierto Nos aparecerá este PDF El kit oción de publicidad Aquí Hay detalles Sobre mundodecristo.net Aquí está, mira lo que podemos ver Lo que es la información del mundo de Cristo Referencia de Wikipedia Sí, estamos en Wikipedia también Exacto, pueden ver la historia del mundo de Cristo Y ya desde aquí entonces Comienza la publicidad Innovadora Le llamamos innovadora Bueno, aquí están todos los Baner gráfico Baner gráfico Y los precios de cada sección Lo que concierne en la cabecera Que es la primera Y es la más Digamos, más elevada Y la más visible Esa paga 115 dólares Mensual Al mes La otra es el slider Que es la segunda Que es la segunda Paga 100 dólares Mensual también La tercera es la En la barra lateral Que hay dos Exacto Que hay dos Como pueden ver Uno y dos Que se ha pagado 80 Y la La siguiente es la número 4 Que es en el centro de la plataforma Que paga 5 Que paga 65 Igual que la número 5 Igual que la otra parte Que es en la derecha Ya una vez entonces Ya viendo bien Los Baner gráficos Que tenemos directamente De la página Ahora vamos a irnos A lo que es Concierne las redes sociales Sí Y son de la siguiente manera Baner gráficos Social Network Redes sociales Eso incluye La cabecera de la página De Facebook El Facebook Y la cabecera Del canal de YouTube Pero en esta ocasión Vamos a hablar primero De lo que concierne A la página de Facebook Sí Que la portada De la página de Facebook El costo es Una semana 18 dólares 12 15 días 32 dólares Y un mes 60 dólares Bien entonces En la siguiente Que es Ya esta es El Facebook group Que esa es Una publicidad fija Directamente en el Facebook group Fija Esa A partir de De una semana También son O sea son 15 dólares 15 días Son 28 dólares Y un mes O 50 Bien Continuando Más bien Nos vamos al canal de YouTube Que es la última También Esa es una publicidad Pero en esa No tenemos publicidad Fija De una semana Es de 15 días A un mes Así es Que está disponible Y un 15 días Viene siendo Que oscila entre 25 dólares A 40 mensuales Exacto Ya una vez Completado Y viendo todo esto Nos vamos a lo que es El combo publicitario Que ese combo Te podría Interesar Ya que si tu quieres Publicar un área Y tu quieres Hacer Tu tienes una producción Y tu quieres Esa producción Tienes en la cabecera 1 En la portada 2 En la 3 Aquí están todos los combos Disponibles Aquí están los números Pero no No lo vamos a decir En el video Sino que lo vamos a dejar Como opción Para el que le interese Muy bien Eso es opcional El que le interese Pues descargue el pdf Está en la página web Lo descarga su pc Ahí mira las opciones Bueno me conviene En todas hay rebajas Mientras más tiempo Más rebajas hay Usted puede calcularlo Todo eso Porque lo que queremos Es poder llegar A donde las personas Quizá no puedan llegar Queremos hacer la cosa Bien para Dios Lo que hacemos para Dios Dios se va a encargar De ayudarnos A salir adelante En el nombre de Jesús Amén Bien Ya una vez Terminado El pdf Continuamos En el área De la página El mundodecristo.net Bien Continuamos Y es en vivo Estamos En vivo Vamos a continuar Y a esperar Que cargue Si Esto pasa solamente En el google y chrome Exacto Así es Y puede conocer También lo que es El equipo MDC El staff El staff Del mundo de cristo Y aquí están Cada uno Los nombres Y el cargo Que tienen cada uno Cada función Más bien Que tenemos cada uno Aquí está el consejo De administración Aquí estoy yo Lutero Sahar Como sea fundador Y el presidente Y el presidente Y el presidente de diario general Está Giovanna Reynoso Como secretaria En el área De los relacionadores Tenemos a nuestro hermano Daniel Caminero Josué Rivas Natanael Aquino Nicauri Castillo Mayelin Espinosa Darian Núñez Y Yudelin Mata Como publicadores Y familia Y familia Entonces ya finalizando Esa área de staff Nos vamos al área de contacto Que aquí cualquier duda O pregunta o sugerencia Nos la pueden hacer directamente Llenando este formulario Y poniendo su nombre Y al igual que su correo electrónico Y escribiendo el mensaje También no duven llamarnos También nos pueden llamar Al 1809-328-0110 República Dominicana El horario que tenemos disponible Es de 9 de la mañana A 8 de la noche Nos pueden llamar a esa hora Que estamos disponibles Para poder contestarle Y ayudarle Ya finalizando Nos vamos al inicio De la página Y le instamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Como en Facebook Slash Mundodecristo.net Twitter e Instagram ArrobaMundoDeCristo En Youtube MundoDeCristoMDC Al igual que en Google MundoDeCristoMDCNet Así que Dios le bendiga Y para nosotros Es una bendición Poder que usted nos vea En estos instantes Y en estos momentos Porque Dios es bueno Hay algo que yo quería tocar Antes de eso Queremos decir Que más adelante En otro video Vamos a sacarlo En el cual Tenemos unas reflexiones Que el equipo MDCN Estamos trabajando Unos cuantos Del equipo Del staff Que vamos a tirar Unas reflexiones Eso va a depender Más adelante Cuántas serán semanales Si serán diarias Esto que ustedes pueden ver Aquí es El t-shirt de la página Si Aquí mi hermano Lutel Sosa Tiene el blanco Yo tengo el gris Hay personas Que nos han dicho Que si lo podemos sacar azul Bueno Pero más adelante Eso está opción Pero le queremos decir Que ya tenemos Nuestro t-shirt Y también creo Que tenemos Unos cuantos botones Si también tenemos botones Si Y también queremos decirle Que somos de la página Cristiana Creo que Si no somos la única Creo que somos De las pocas que somos verificadas En Facebook Así es Así también Pueden estar en Wikipedia También Mundodecristo.net Y ahí yo te dé información Sobre nosotros Otro punto Concediendo a los projectes Cualquier pedido O un project que ustedes Sea Uno, dos o tres O varios Que desean Lo puede hacer en contacto Directamente en la página Contacto La sesión de contacto Y ahí también Preguntarnos Cuál es el costo Y cómo pueden conseguirlo Que estaremos Ayudándole O dejando un mensaje En lo que consigue En la página web O sea En la misma página web Nos puede dejar un mensaje También está el correo electrónico Ahí En contacto Usted lo busca Nos envía un correo electrónico Y estamos aquí para ayudarle Así es Muchísimas gracias Por verlo Y por prestar su ascensión Exacto Esta no será la primera vez O la última más bien Que estaremos grabando un video Más adelante Según vayamos organizando Lo mejor Lo estaremos publicando Un video en vivo Concedente a nosotros Y a mundodescriptor.net Pueden seguirme En mis redes sociales Como ArrobaRusterSosaAr En todas Facebook, Twitter, Instagram Youtube A mis hermanos Richie Sosa Nos pueden buscar en su Facebook Como Richie Sosa Dios le bendiga Y Dios le guarde I'm going to